Mañana sigue la calesita Sin la pintura Para el carnaval 2022 La categoría Murgas Canta La Margarita Cumplir esa promesa Que un día Durmió en el amanecer Hoy despierta en un tablado Y jugando en la pérdida Hoy regresar Es su ilusión de volver A buscar lo poco Mucho que me queda Entre los colores De otro carnaval Ventilando al cielo Glorias inventadas Una encrucijada A la soledad Versos de vereda Horas regaladas A un destinatario Que quien sabe donde está Trae una persiana Escucharás Que ella de vecinas Y al pasar Gritará los vientos Que me ponga en su lugar Y fue que ahí Pensando bien Fue que nos preparamos Pa' ponernos en su piel Una ficción de la realidad Desnudo la historia Desnudo la historia En la luz de la oscuridad Y en una azotea La ropa tendida Danza con el viento Viejas canciones que ya no están Se abrirá la puerta Que de tierra la fantasía Una vez más fiesta En el arrabal Cada cual a ponerse en su lugar Morga Que gritaste en primavera Tropezando en la vereda Donde un día te soñé Sufriste Consecuencia de algún día Por decir lo que decía Que no se podía decir Y un día Me enseñaste que la vida Está hecha de alegrías Y hoy se está por descubrir Siempre En la línea que vive Amargura de felices Que hoy se vuelve a repetir Volver a cantar Solo por cantar Desde la pobreza De un lápiz sin norte Que quiere soñar Sin más que perder 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 es nunca llegar Bailando en el temporal Juega descalza Una murga hizo afán De volver a encontrar Esa fama fugaz La cual yo mismo inventé Y a veces me hizo perder Para volver Para volver Para volver Para volver Comienza la función Comienza la función Mi morga regresó Regresó Inocente y a una Tan frágil y sencilla El poema de amor Por ti se abrió el telón Se abrió el telón El barrio despertó El barrio ya despertó Porque todo va a esperar Una murga que vive Un nuevo carnaval Un nuevo carnaval Llegar como cada año Casi sin hacer esfuerzo Cantando siempre lo mismo Cambiando de algunos versos Con la misma perspectiva La que tenemos nosotros Hay que cambiar la pisada Ponerse el lugar del otro Salirse de uno mismo Sin hacer tanto alboroto No querer ser siempre el centro Poder cambiar el foco Quizás sea la manera Al menos es una opción No repetir el panfleto Va a ser linda la canción Hoy damos vuelta al espejo Nos ponemos en su lugar ¿Dónde íbamos a hacer eso? Si no era en carnaval Ponerse en el lugar de los demás Es algo que se debería hacer en pila Aunque eso no habría que aprovecharlo Para colarse en el lugar de otro en la tira Nuestras viejas siempre joden con los tuppers Deben ser bravo para estar en esa vida Me lo presta y a la vuelta va incompleto Porque la tapa del tupper está perdida Tomar un mate y compartirlo es ideal Es un lugar donde quisiera estar parada Aunque es jodido cuando ve tomar al otro Y en la bombilla le cuelga el hilo de baba Hoy Manini está en el lugar del otro En este caso del lado animalista Porque se dice que ahora en el parlamento Hace fuerza defendiendo los gorilas Y qué bueno puede estar Hoy ponerse en el lugar que esta no vi Después pienso y eso no se puede dar Primero hay que preguntarse ¿En dónde carajo está? También nuestro presidente dio el ejemplo Y lo entendemos Se puso en el lugar del otro Aunque a algunos no le creemos Entreverá los conceptos Pero no lo vamos a jugar Porque piensa que usa el traje El de la popularidad Y por eso en cada esquina Trajo una olla popular Las perillas se le entreverán Y a los que están más arriba Le da certeza Mientras tanto Otros esperan Para ver si alguno se pone en su lugar Quizá nos equivocamos En lo que se dijo anteriormente Ayudaron a los pobres Y eso hay que reconocerle Fueron mil ocientos pesos Para que ellos puedan vivir Y ya de paso ayudan a esa gente A poder cumplir Con la suba de tarifas Que prometieron no subir Las perillas se le entreverán Y a los que están más arriba De las certezas Doscientos pesos de aumento A un jubilado parece jodan Es como decir que un paro Impidió que un botija toma Es como sacar del sueldo De un obrero para ayudar A los pobres empresarios Y a su negocio poder salvar Parece cosa de loco Pero esto pasa acá en Uruguay Fue un año bastante raro ¿Qué dijo que sí? Primero día de ese encierro Y de confieso no estuvo mal Me enteré que tenía hijos Una pareja y hasta un hogar Donde yo era visitante Ahí tocó jugar de local Y como buen ser humano Mi beneficio pude sacar Chape de laburar No se madruga más Y eso echan mucho Sí, pa' festejar El control remoto La heladera llena Internet al día Y el alcohol en gel Que lo compré en cuotas Cuando empezó todo Porque cotizaba Como Johnny Black Los días iban pasando Y todo se entraba a complicar La rutina se arrimaba Y ya no había con quién hablar Nunca tuve tantas ansias De que alguien no vaya a visitar Y que pase por la puerta La sirenita de Río Gar Que venga ese mormón Que lo voy a abrazar Los chicos de Remar Que lo voy a amar ¿Dónde está aquel niño? ¿Cuál? El de la taola Que nos prometía Mucha libertad Estará escondido Con los cien mil puestos Eso que Sartori Iba a regalar De la cámara heladera De la heladera el sofá Del sofá al balcón Un aplauso y ya está Mientras pero pa' cenar Pero hay que volver a la heladera Porque debe estar por empezar En cadena esa conferencia Y la vemos con algo pa' picar La remera de Cavani Ya no la puedo usar más Me compré sin dudar La de Cacha y Chaltá Todo por hacer cuarentena Uno kilo de más La reserva ideal Para tres añitos más Tres añitos más Tres añitos más Pero como mínimo Porque estuvieron 15 años En el gobierno Zurdito Yo no puedo creer Que se quejen estos zurdos Por tres añitos que quedan No puedo creer No era que son Tan open mind Tan mente abierta Vení zurdito A ver si te bancás Que ahora te cante Una murga de derecha Vení, vení, vení zurdito Ponete un ratito En mi lugar Hoy para ponernos en su lugar Es que llegamos hasta el carnaval Y todos sus espacios a habitar Me refiero al espacio cultural Hasta hoy no era necesario La izquierda llenaba los escenarios Yo funcionaba como propietario Hoy quiero ser artista y empresario No hay trabas ni rodeos Hoy arranca mi recreo Millantina en esa escuela Y va a ganar Esa exótica experiencia Con esa pesada herencia La derecha hoy la vino a ocupar Es por eso que hoy Esta murga de derecha Viene a redireccionar Esa flecha que desde hace años Lamentablemente Flecha del carnaval No me digan que no El teatro de verano Se parece a un plenario Solo para frente amplistas Y son todos militantes De febrero hasta marzo Disfrazados de murguistas Los panfletos que se cantan Convencidos de que salte Como foca los aplauden Para mí que al jurado Para poder ser jurado Le preguntan qué votante Pero con Graciela Bianchi Como jurado de texto Esa murga tu famara Muy seguro que define Todas el último puesto Tolerante espectador Quiero ver si te bancas Veinte murgas de derecha O te vas a veranear Quien no piensa como ustedes Debe ser un bicho raro Es por eso que a nosotros Es por eso que a nosotros Nos rasgaron de tablados En la fiesta de Dios Momos Nadie lo puede negar Es un comité de base Es como el carnaval Lailar, bailar, bailar, bailar Sí, Grafinha Ya que estás con el 2x1 Para el Pichis en el T El Pichis en el T Bueno, eso ¿Para cuándo el 2x1 Para la Cámara de Industria, mi amor? Dejate de embromar con eso, peludo Grafinha, mijo ¿Cuándo un 2x1 para la gente de bien? ¿Cuándo un 2x1 para un solo Uruguay, por ejemplo? Mirá que la derecha También tiene cultura, mi viejo Es por eso Que hoy vamos a homenajear A nuestros referentes de la cultura Que no es la tajarina que hay Que hay De la mano de Gerardo Sotero Genio Una radio blanca Yo quiero escuchar Con su pluma Mercedes Vigil Su alergia a los pobres Logra contagiar Sergio Puglia hablando en la tele Es el aparicio de la diversidad Con su ejemplo me trae el recuerdo Del Gordo Casero y Mirta Legal Lucas Hugo cantando disculpe En 5 minutos se abraza con Luis Carmela con un estornudo Cambió la cultura de nuestro país Uy, mirá, 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 mirá quién está ahí El Hugo de León Ah, no, mirá allá quién está Fernando Alves Pero qué facho, qué facha Pero mirá quién está ahí Diego Lugano tratando de echar al maestro Qué maestro Pero qué línea final Tradición, familia y propiedad Empresario Si esta no es la derecha Decime la derecha La derecha dónde está La derecha La derecha hoy viene a recuperar sus valores Mientras que ustedes Mientras que ustedes Solo reclaman derechos ¡Zurditos! Ustedes el derecho a la huelga Nosotros el valor de rompehuelgas Ustedes el derecho del peón Nosotros el valor del revenque del patrón Ustedes el derecho al aborto Nosotros el valor de la vida De la vida de la clínica que hace El aborto un negocio de manera clandestina Ustedes el derecho de los pichis Nosotros el valor de mis valores Ustedes el derecho homosexual Nosotros el valor de la familia patriarcal Ustedes con sus derechos humanos Nosotros los valores represores Ustedes el derecho de igualdad Nosotros el valor de nuestra propiedad Y vayan a la plaza por derechos Nosotros iremos por valores Ustedes a la talla como en Cuba Nosotros orientales Decimos a la altura Antes de terminar este cumple Les debo una firme aclaración Cantando en esta murga de derecha Fui solo un personaje Pero nosotros no fui yo Y la derecha que siga denunciando Que estamos reflechados Porque tienen razón Porque estuvimos Y estamos reflechados Rechados para la izquierda Donde vive el corazón Donde vive el corazón Ya se va la margarita Ya se va la margarita Festeja a la vecina Nadie sabrá por qué Va tan frágil y sencilla Dejando su promesa De siempre a devolver Con la esencia de la ayer Ya se va la margarita Para cerrar un cuento En otro amanecer Con un beso a la barriada y la vieja promesa que siempre ha de volver A mezclar esa tristeza con la tristeza El sueño de volver por siempre a vos Mi querido para trabajar Mi querido para trabajar ¡Gracias!